... Soy Juani, hace un año justamente me detectaron un cáncer de ovarios... ...y me hablaron muy bien del hospital Quirón de Torrevieja... ...me atendió el doctor Brugarolas, me dijo que lo mío tenía cura... ...me habló de la técnica Hyper... ...y entonces me la hice sin ninguna duda, y estoy muy contenta... ...ya ha pasado todo y la verdad es que todo ha sido muy fácil... ...o sea, me lo han hecho muy fácil... ...es un tratamiento que es duro, pero que se pasa... ...no pasas dolor, te atienden de maravilla... ...y al final te puede salvar la vida... ...entonces yo creo que si tienes la oportunidad de hacértelo... ...pues es aconsejable hacerlo... ...vamos, yo no lo duraría, ya lo he hecho y no lo duraría otra vez... ...los doctores que me han atendido, el doctor Farré, el doctor Brecha... ...son un amor, o sea, son un encanto, son muy cercanos... ...te explican todo muy bien y te lo hacen todo muy fácil... ...yo acabo de terminar ahora mismo, me acaban de quitar el portacap... ...y ha pasado un año y vamos, seis meses de la intervención... ...y estupendamente, no he tenido ninguna pega... ...ninguna, vamos, ninguna... ...ha sido todo, es verdad, mucho más fácil de lo que yo me esperaba... ...siendo un tratamiento complicado... ...ha sido todo, todo un camino... ...un camino, vamos, muy fácil de llevar... ...me he sentido como en casa... ...yo y toda la gente que ha venido a visitarme... ...que Juana, ¿cómo estás? ...y también de todos nuestros enfermos... ...si no les han seguido... Gracias por ver el video.